Buenos días y bienvenidos un día más a un vídeo en Cocina Contina. Este vídeo es un vídeo de compras, he ido al Mercadona a comprar y me he gastado 66,96 euros. Voy a pasar a contaros un poquito las cosillas que he comprado. He cogido la caja de leche entera de 6 de la marca del Mercadona que la verdad es que sale genial y yo soy bastante exquisita con la leche pero sale muy bien. He cogido Petit de estos de bolsillo que vienen 4 Petit de 90 gramos para el tema coles, etc. Yogures de Macedonia, multifrutas. Vienen pues eso, piña, plátano, pera, melocotón, manzana y fresa. Vienen 4. He cogido los champis estos grandes que a mí me gusta rellenarlos y aunque no fuera para rellenar me salía más barato el precio del kilo con la bajada de precio. Mirad qué buena pinta tienen. Como veréis no se ven estropeados ni nada porque estén próximos a la fecha de consumo. A 3,60 euros el kilo y es 1,55 euros lo que he pagado. Bueno, vamos a ver. De la misma forma he cogido la bandejita de setas que sabéis que yo siempre suelo coger las cosas que están próximas a caducar de las que me gustan. Así que para hacerme un revueltito de setas he cogido esta bandeja que me ha salido a 1,23 euros. A 4,15 el kilo. Vamos a ver. He cogido requesón de la marca Pastorette, queso fresco, elaboración 100% artesanal y son dos vasitos de 125 gramos. Es 0% en materia grasa y la verdad es que no lo he probado, no puedo deciros. Así que si alguien quiere saberlo, que pregunte después de que me lo haya comido. Os lo cuento. Bueno, riñones de cordero. He cogido estos. Sale el kilo a 6,90 y me ha costado la bandeja 2,48 euros. Ay, ven aquí. Vale, me he cogido esta mascarilla para hacérmela, bueno, pues vienen dos porque tengo la piel un poco estropeada últimamente con el tema de las mascarillas salen granitos y esas cosas, bueno. Para ayudar a limpiar los poros y purificar la piel. Pues eso es lo que vamos a intentar. Vamos a ver. Boquerones, que sabéis que los cojo prácticamente siempre, me gustan mucho. Estos boquerones en vinagre. Bien, esta bandejita de bacalao fresco, bacalao fresco al punto de sal. Ay, perdona. Se me me da la cabeza. Con bajada de precio, ¿vale? Fecha próxima a caducar. Me sale a 9,16 el kilo en vez de a 11,45 y así he pagado por la bandeja 4,71 euros. Lo voy a rebozar esta noche y se lo voy a comer a los niños. Bueno, los que me seguís habitualmente sabéis que últimamente me ha dado por comer conejo, así que nada, me he cogido una bandeja con medio conejo troceado y esto me dará para dos o tres veces. Mirad. Para dos o tres veces que lo hago en la freidora de aire que ya he colgado la receta. Ya la tenéis en el canal por si la queréis ver. Al ajillo. He cogido bacon para hacer una receta de pollo relleno y le voy a envolver en bacon. Así que he cogido dos paquetitos. Uno para tener y otro para hacer la receta. Son de la marca Monells y son 210 gramos. Voy un poco rápido porque hoy Paula tiene piscina y me tengo que ir corriendo a buscarla. Bueno, alioli. Normalmente lo hago pero tengo fideuá de ayer y la verdad es que no me queda alioli y no me apetece hacerlo y tengo prisa. Así que he cogido el de Chobi que es el formato que tiene 180 gramos. Vale, vamos a ver. Una barrita de pan que he cogido la barra campesina. Barra de horno campesina. 250 gramos. El pan blanco sin corteza de la marca Hacendado que viene en 16 rebanadas. Está bastante bien también. He cogido estos pan de brioche. Mirad, vienen con mantequilla, pan de brioche de mantequilla porque tengo unas hamburguesitas que voy a hacer. No sé si mañana. Me imagino que las haré. Así que eso. Me he cogido el panecillo. Los panecillos esos que además me ha hecho ahora que están tremendamente buenos. Té verde. Un litro y medio de la marca Mercadona. Aquarius. He cogido el de cero azúcar que lo he probado ya y la verdad es que está bastante bien. Me ha gustado. Mis tés. Y yo he cogido este. Té figura. Que bueno, pues eso. Lleva... Que lleva a ver esto. Ahora os lo digo. Si lo veo, os lo digo. En los ingredientes. Té verde. Lleva té verde. Cola de caballo. Que yo no debería. Pero bueno. No me he dado cuenta que lo tenía. Porque tengo tiroides. Entonces no debería de tomar cola de caballo. Pero bueno. En fin. Pues esto. Para eliminar líquidos. Quemagrasas. He cogido este. Yo este le había cogido también alguna vez. Y lleva té verde, café verde, mate, nuez de cola y bueno, guaraná. Y vienen 20 bolsitas en cada caja de té. Cebollas. La malla de un kilo. Arroz sauce. Yo para el arroz redondo siempre compro el de la marca sauce. Es el que más me gusta y el que me gusta como queda. Cuando hago arroz a la cubana que es sobre todo el arroz blanco que hago. Me cogí los recambios de la maquinilla esta. Es genial la maquinilla esta. Tiene una parte que es para la zona del bikini. Que viene con una pila y es eléctrico. Es una rasuradora. Y viene lo que es luego la maquinilla normal. Así que estos son los recambios. Vienen cinco... No, tres me parece. Tres recambios. ¿Vale? Más cositas. Bicarbonato. Para hacerme mascarilla para la cara casera. Que esta... Me la recomendó mi amiga Elena. Uy, anís. Cominos. Cominos en grano. Porque tengo molido pero no tenía en grano. Y la verdad es que... que a mí me gusta a veces molerlo a mano. Da mucho más aroma o tostarlas en la sartén. Estas galletitas para Ethan que tienen relleno de fresa. Y están muy muy buenas. Chocolate para postres. El blanco. Vienen 200 gramos. Viene precortado. Y cada... Cada lámina te viene con 10 gramos. Así viene. Una, dos, tres. Así. Bueno. Vi que el contorno de ojos este es maravilloso. De Siseido. Dicen que... Aparte de... De ser bueno como contorno de ojos. Que elimina arrugas. ¿Ves? Antiarrugas. Y que es iluminador. Y hay que echárselo por la mañana y por la noche. Dicen que es una maravilla y de precio no está mal. Así que he querido probarlo. Crema de cacahuetes. Yo creo que alguna vez la he comido y no me hizo mucha gracia. No lo tengo muy claro. Pero también alguna vez había probado la cerveza. No me hacía gracia y ahora me gusta. O sea, así que bueno. Como todo el mundo dice que es muy bueno. Lo que pasa es que lo veo yo esto muy líquido. No sé si es así o es que hay que moverlo. Y bueno. Como estoy a punta de gimnasio y eso. Pues para los bajones de energía que me dan. Plátano de canarias. He cogido tres. Tres plátanos. Ahora veréis lo que ha pesado y lo que es. Esto en bajada de precio también lo he cogido. Los cogollos que yo los he hecho un chorrito de aceite un pelín de vinagre balsámico y pimienta negra. y los parto en trostos. ¿Vale? Me ha salido a 1,55 la bandeja. He cogido un mango. Un manguito que a Paula le encanta. Dos calabacines bien hermosos. Ahora veréis ahí lo que me he costado. Zanahorias. Aquí tenemos un paquetito de zanahorias. Manzana Fuji me parece que es esta y si no luego lo escribiré porque no estoy segura de cuál es. y y esta también que no me acuerdo cómo se llama ya os pondré cuáles. Estas las he cogido para cuando salgo del gimnasio irme comiendo una pieza de fruta y para Paula también me la encanta. Bueno quizás no es muy de comer fruta así porque sí salvo que sea mandarinas plátano cosas que sean que no haya que pelar pelar de cuchillo me refiero y pepino que a Paula le encanta y bueno pues nada ya estaría esto esto ha sido la comprita de hoy y nada si os ha gustado este vídeo dedito arriba suscribiros a mi canal y nada y darle like y todas esas cositas muchos besos y nos vemos en el siguiente vídeo que supongo que será uno de recetas espero que os hayan gustado los nuevos que estoy haciendo con la freidora de aire y ahora ya os dejo que me voy a buscar a Paula que está seguramente ya el autobús aparcando así que nada muchas gracias por seguirme adiós con la freidora Gracias por ver el video